Yo soy, yo soy, yo soy, grandes fuerzas del cuarto rayo, amados claridad y astrea, amados Gabriel, esperanza y amados, el ápice bebé, yo soy pureza, yo soy pureza, yo soy pureza Cárguenos, cárguenos, cárguenos a nosotros y a toda la humanidad Con el cubiloso ascensión, al elevador poder de la llama de la ascensión Y la eterna esperanza y gloria del rayo blanco cristal de Dios Cárguenos, cárguenos, cárguenos a nosotros y a toda la humanidad Con el cubiloso ascensión, al elevador poder de la llama de la ascensión Y la eterna esperanza y gloria del rayo blanco cristal de Dios Cárguenos, cárguenos, cárguenos a nosotros y a toda la humanidad Con el cubiloso ascensión, al elevador poder de la llama de la ascensión Y la eterna esperanza y gloria del rayo blanco cristal de Dios Que así sea, amado yo soy Cárguenos, 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 cárguenos Cárguenos, cárguenos, cárguenos